Alan García había suspendido unilateralmente el pago de la deuda externa. Los países acreedores del Club de París, las instituciones internacionales de crédito, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional apoyaban sin reticencias a Vargas Llosa, que había proclamado su decisión de reanudar los pagos de la deuda. Vargas Llosa contaba con el apoyo de los principales diarios, de los semanarios más influyentes, de todos los canales de televisión y de las estaciones comerciales de radio. Todas las empresas encuestadoras vaticinaban su victoria y los grandes grupos publicitarios administraban su gigantesca campaña publicitaria como jamás había ocurrido en el Perú. Como si todo esto no fuese suficiente, llegaron a Lima los expertos más importantes en dirigir campañas electorales de los Estados Unidos y de Europa, para asegurar por los métodos modernos y científicos la victoria de Vargas Llosa. Para neutralizar cualquier amenaza terrorista, Vargas Llosa contó con un cuerpo de seguridad también traído de Europa. La televisión y la prensa mundial lo entrevistaban todos los días, a toda hora. Vargas Llosa, adelantándose a su victoria, viajó por las principales capitales del mundo como invitado especial de los cenáculos intelectuales y sociales más exclusivos. Sus candidatos al Parlamento no se quedaban atrás. Millones de dólares se invertían en todos los medios para reducir al mínimo a sus opositores. Tan grande era la seguridad de la victoria, que sus más cercanos colaboradores se disputaban los futuros ministerios, las embajadas más importantes y las presidencias de los organismos estatales más poderosos. De pronto, la candidatura de Fujimori salió del anonimato. ¡Vargas Llosa llegó al primer lugar, pero no logró más de la mitad de los votos como exigía la Constitución. En el segundo lugar, no llegó el APRA, llegó Fujimori. La noticia causó asombro dentro y fuera del país. Los periodistas que habían llegado de todo el mundo para informar sobre la victoria de Vargas Llosa quedaron estupefactos. Vargas Llosa, que había reservado el Hotel Sheraton para festejar su victoria, salió de su suite, donde permaneció todo el día sin hablar con sus partidarios para presentarse ante la televisión. Yo quiero, ante el pueblo peruano, que una vez más de una manera civilizada ha demostrado su adhesión al sistema democrático, invitarlo al ingeniero Fujimori a dialogar donde él quiera, cuando él quiera, para llegar rápidamente a un acuerdo que concrete, que materialice en una fórmula razonable y democrática lo que para mí es un inequívoco mensaje de la gran mayoría del pueblo peruano en estos países. a todos ustedes, amigas y amigos sin nombre, sin cara, desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias. Fujimori llegó a los pocos minutos al cuartel general de Vargas Llosa en el Sheraton para felicitarlo y para comprometerlo para la segunda vuelta. Creemos que por delante para esta segunda vuelta que se viene hay muchísimo que hacer, hay muchas ideas que confrontar y por supuesto en bien del país, en bien de la nación estamos dispuestos y particularmente quien habla para hacer toda esta confrontación, esta comparación de los planteamientos. Ustedes muchísimas gracias. Gracias. Vargas Llosa ante las cifras del escrutinio invitó a Fujimori a una reunión secreta esa misma noche. En esta ocasión Vargas Llosa le ofreció su apoyo. Renunciaría a la segunda vuelta para que como ocurrió en 1985 el Jurado Nacional de Elecciones convalidara la elección de Fujimori. Más tarde de Fujimori concurrió a la casa de Vargas Llosa y rechazó la fórmula propuesta. Exigió cumplir con la constitución e ir a la segunda vuelta. Vargas Llosa que quería abandonar el país en forma inmediata se mostró consternado. Sus partidarios estaban confundidos. El novelista se refugió en una playa y se sumió durante diez días en el silencio. La campaña fue breve pero muy intensa. El pueblo peruano otorgó a Fujimori una limpia y sensacional victoria. La lucha electoral llegó a su fin. Yo, Alberto El proceso electoral de 1990 Terminó con la aplastante victoria de Fujimori Quien logró 4.500.000 votos El 56% de los votos sentidos sobre Vargas Llosa Que solo alcanzó 2.300.000 votos a su favor Es decir, el 33% Se inició el proceso de transferencia Es decir, de entrega de la administración de manos del APRA Al nuevo gobierno que presidiría a partir del 28 de julio El presidente electo El presidente de la república Es el ingeniero Alberto Fujimori Es la primera vez en la historia de nuestro país Que un hijo de padres japoneses Es elegido jefe de estado A los 20 meses de iniciado su gobierno Fujimori disolvió el parlamento Destituyó a los miembros del poder judicial Cesó a los gobiernos regionales Postergó las elecciones municipales Y asumió las facultades legislativas Todos los partidos políticos Formaron un solo frente contra el presidente Fujimori Los parlamentarios cesados Declararon la vacancia de la presidencia de la república Y nombraron para reemplazar a Fujimori Al primer vicepresidente El senador Máximo San Román Hicieron un llamado a las fuerzas armadas Para deponer al jefe de estado Y al pueblo a rebelarse contra el gobierno La comunidad internacional Condenó el golpe de estado del 5 de abril de 1992 Las grandes potencias amenazaron con suspender su apoyo financiero Y Venezuela cortó sus relaciones diplomáticas con el Perú El terrorismo, aliado del narcotráfico Ante la desaparición de su caja de resonancia parlamentaria Y de la tolerancia del poder judicial Lanzó una terrible ofensiva Pero el pueblo peruano En todos los niveles sociales y económicos Y la fuerza armada Cuyo jefe supremo es Fujimori Le reiteraron su respaldo y lealtad Muchas veces se ha dicho que la situación del Perú Es similar a la de una guerra Guerra contra la crisis económica Guerra contra el narcotráfico y su aliado el terrorismo Guerra contra la corrupción ¿Se negaría algún pueblo del mundo En circunstancias similares La posibilidad de que su estado Asuma facultades extraordinarias Para defender su existencia e integridad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!